Hola, bienvenidos a nuestra escuela de laudería, soy José Carlos Sintora, soy laudero, y en este video tutorial les voy a enseñar cómo fabricar un instrumento, una jarana primera, con ayuda de este kit. Acompáñenos. Bueno, ahora les voy a enseñar el contenido del kit. Dos costillas, un diapasón, un brazo, unos filetes, dos tacones, dos clavijas, cuatro barras armónicas, los trastes, dos huesos, el puente, y las dos tapas armónicas. Y también esta plantilla que vamos a ocupar como guía, donde vamos a colocar las costillas y los demás aditamentos, el tacón, los puentes, las barras armónicas. Bueno, ahora les voy a presentar las herramientas que vamos a ocupar, aparte de las que vienen en el kit. Un barniz COMEX, este es brillo directo. Un pegamento instantáneo. Escuadras de dos pulgadas y media. Un pedacito de madera, un cuadrito de madera. Un tubito de madera también. Tres metros de cordón para cortina o cortinero. Una docena de tornillos de una pulgada y media. Diez armellas. Masking tape. Un martillo. No puede, no, o sea, necesariamente no tiene que ser este. Puede ser cualquiera que tengan en su casa. Dos prensas. Un paquetito de pinzas para ropa. Aproximadamente vamos a ocupar 20. Hojas de lija. Este es del número 100 y este es del 240. Y por último vamos a ocupar una tabla de 40 cm x 35 cm. Así es como se tiene que ver nuestra tabla. Ya colocamos las cuatro L's. Con sus cuatro maderitas. Ahora lo que sigue es colocar las costillas. Y en esencia tendríamos la caja armónica armada. Ahora es momento de sujetar las costillas con ayuda de los tacones que vienen en nuestro pico. Les vamos a colocar pegamento solamente por una cara. Ahora vamos a colocar las barras armónicas sobre la tapa. Le tenemos que poner pegamento, no una cantidad excesiva. Simplemente que quede uniforme y que no quede, o sea, que no falte. Vamos a colocar esta barra. Les decía que tiene que quedar justo debajo de la línea que tiene marcada nuestra tapa armónica. Entonces quedaría de esta manera. Ahora vamos a trabajar el diapasón. Así es como debe quedar la colocación de los trastes. El siguiente proceso que vamos a hacer es unir el brazo con el diapasón. Bueno, ahora ya tenemos listo el diapasón y vamos a hacer la pegamento. Bueno, el siguiente proceso que vamos a hacer es... este. Entonces así es como tiene que quedar nuestra caja armónica. En el siguiente proceso vamos a unir la tapa armónica con la caja. Ahora lo que vamos a hacer es marcar el contorno de nuestras barras armónicas sobre la costilla. Para posteriormente hacer un hueco y poderlas incrustar. Una vez que tengamos las líneas trazadas de este lado, sobre la costilla, las vamos a transferir hacia la parte de arriba, la parte superior, y las vamos a marcar. Con ayuda de un escuadra, una regla, lo que tengamos a mano, vamos a hacer... vamos a marcar la línea. Ya que tenemos transferidas las líneas y marcado el grosor de la barra armónica, vamos a hacer un surco para poder incrustarla. Entonces, con ayuda de un exacto, vamos a hacer unos cortes. Sin llegar a la costilla, para después quitar ese pedacito y poder meter la barra armónica. Bueno, vamos a hacer que coincidan con las marcas que teníamos al principio. y vamos a marcar... vamos a dejar el contorno de la costilla y vamos a marcar un poco así, para tener esa referencia. Lo mismo de este lado. Para que posteriormente podamos trazar una línea. Y esto es lo que necesitamos cortar, igual de este lado. Ya tenemos ajustadas las barras armónicas con los surcos de la costilla y de los filetes. Ahora vamos a incrustarla. Ahora es momento de cerrar el instrumento. Así es como debe quedar nuestra caja armónica. Ahora, con ayuda de nuestro exacto, vamos a refinar todas las partes sobrantes. Ahora vamos a trabajar con el brazo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es unir la caja con el brazo. Lo primero que vamos a hacer es medir, bueno sacar el centro del diapasón. Vamos a medirlo con una regla. Y vamos a colocar cinta masking. De tanto de la parte de arriba superior como la inferior. Marcamos la mitad y trazamos una línea que nos va a dar referencia al centro que tenemos del brazo. Posteriormente, vamos a tratar, vamos a unir esta línea con esta línea. Y lo vamos a hacer de esta manera. Así es como debe quedar. La forma con la que vamos a unir la caja con el brazo va a ser por medio de los taquetes. En nuestro kit viene esta plantilla que nos va a indicar donde tenemos que hacer los orificios para incrustar los taquetes. Debemos tener en cuenta que solamente debe entrar la mitad en la caja y la otra mitad en el brazo. Una vez marcados los puntos para hacer los orificios tanto en la caja como en el brazo, nos vamos a ayudar de un taladro y de una broca de un cuarto. Ahora vamos a poner pegamento en esta parte del brazo. Vamos a poner también los taquetes en la parte superior del diapasado. Bueno, ahora vamos a unir el cuerpo con el brazo. Ahora con la ayuda de nuestra lija 240 vamos a lijar todo el instrumento para dejarlo bien presentable para poder barnizarlo. Una vez que tenemos lijado nuestro instrumento, vamos a pegar el puente. Este viene en nuestro kit. Vamos a medir 40 centímetros a partir de donde empieza el diapasón hasta la ranura de la cejilla, que es esta. La medida tiene que quedar justo en el centro de la cejilla. Y trazamos una línea para tener la referencia de donde va a quedar el puente. Después con la ayuda de un pedacito de cartón y con masa, vamos a marcar esta parte. Igual esto lo hacemos para tener una referencia más sólida, para que no se mueva el puente a la hora de pegar. Antes de pegar el puente, vamos a hacer unas líneas como se las hicimos al diapasón. Ahora ha llegado el momento de poner el puente. Entonces, con la ayuda del pegamento instantáneo, vamos a poner unas botitas. Para que pueda pegar. Ahí está bien. Ahora vamos a colocar en la línea y en el tope que pusimos previamente. Lo ponemos y presionamos por unos minutos. Ya que tenemos lijado nuestro instrumento y que le pusimos el puente, vamos a proceder a enmascarar con el diapasón para poder barnizar. Ahora vamos a empezar con el proceso de barnizado. Ahora que ya tenemos barnizado nuestro instrumento, es momento de ponerle las clavijas. Entonces, ahora vamos a colocar las cuerdas. Bueno, ya que tenemos puestas las cuerdas, las vamos a afinar. Y así es como queda nuestro instrumento. Es importante recalcar que este tutorial se hace con paciencia, dedicación y con muchas ganas de aprender a fabricar un instrumento. Si en algún momento se atoran en alguno de los procesos, no duden en regresar el video o contactarnos en nuestras redes sociales para ayudarles a concluir su proyecto. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, facebook, diagonal, escuela.laudería, en instagram, arroba, escuela.laudería, o que nos visiten en la ciudad de Jarapa, en la calle de Úrsulo Galván, número 44, interior 7, Colonia Centro. Ahí podrán encontrar un catálogo de instrumentos y de clases tanto presenciales como virtuales. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya sido de mucha ayuda y que hayan disfrutado de la fabricación de su instrumento. Ahora me voy a despedir sonando el instrumento.